¡Hey! ¿Qué onda chicos y chicas? El día de hoy estamos usando Day 7 Before Christmas Un juego sobre navidad que dice Santa Claus ¿O nivel 1? El taller es Santa Huevos ¿No usamos Santa Claus? ¿No? ¿Por qué te agachas? ¿No usamos Santa? Ok ¿No usamos Santa Claus? ¿No usamos Santa? Ok, Santa ¿Qué pasa? Un huevo Un huevo ¿Qué es esto? Un huevo, un huevo Un huevo, un huevo ¿Va una campana? ¿Qué no? Creo que es un checkpoint Otra, bueno, vamos a otro rato ¿Vamos a pegarlo? Vamos a ver ¿Ah? ¿Qué? ¿Ya lo pasamos? Bien, bien Level 2 Vamos por la nieve Un huevo Un huevo, con un huevo Un huevo, un huevo ¡Pengüines todos! ¡Ay! ¿Qué onda? Un huevo Otro niño ¿Qué onda? Un huevo Un huevo, un huevo Un huevo, un huevo ¿Cómo que los huevos? ¿Qué es un mango? Caiga Lo voy a matar, lo voy a matar, lo voy a matar, lo voy a matar Ya me vi, ya me vi Ya me vi Ah, es que sí, porque caí Ahí, pájaro Esto qué? No, 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 no ¿Qué? No, 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 vamos a un reno No, vamos a un reno Vamos, Santa, vamos, Santa Tranquilo ¿Qué es esto? Ah, bueno ¡¿Pero tiramos como pasados?! No lo hemos convertido en tanque ¿Para que más crees el diablo? El diablo ¿No? ¿Tiene que ser el diablo? ¿Tiene que ser el diablo? No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no.